¡Suscríbete al canal! ¿Te das por la boca? Sí, tranquila. Pero me voy a ahogar conmigo. Tranquila, tranquila. Un poquito más, un chupitito más. Sí, cuanto más mejor. Por aquí, por las muelas. Aquí ya... Aquí ya os puedo hacer locura total, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este es tu momento, tienes que lucirte ahora. Ok. Sí, porque si luego te quitamos los colmillos ya... Ya, toma un poco. Este es el gran plano. Incluso... Vampirico. Va, vea, ahí estoy. Sí, eso es mola. Cierra el gánate. Va, aguanta un poco. Hazlo que la caras. A ver. ¡Qué rico! ¡Mmm! Papito. ¡Muy bien! Pajas. Mujer, ¿vale? Eso es una hostiaza en la cara, ¿sabes? Mujer sanguijuela de mierda. Mujer sanguijuela de mierda.